Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal de Tu Zona y ya salió el tráiler de Spider-Man Homecoming. Así es, el día de ayer en el programa de Jimmy Kimmel Live salió por primera vez el tráiler tan esperado de Spider-Man que ha sido mostrado tantas veces en algunas convenciones en forma privada. Al fin ya lo pudimos ver y no solamente uno sino dos tráilers que se presentaron. El tráiler que fue presentado en Estados Unidos y el tráiler que fue surgido en redes sociales de forma internacional el cual tiene ciertas variaciones en algunas escenas. Y hoy vamos a comentar un poco acerca de este nuevo tráiler de Spider-Man Homecoming. Por los tráilers nos damos cuenta que exactamente Spider-Man Homecoming se sitúa directamente después de Civil War. Con Peter Parker sorprendido de haber formado parte de esta gran pelea y formar parte del mundo de superhéroes vemos que tiene la idea de querer ser un gran superhéroe, de que tener que salvar al mundo es una gran responsabilidad y a él la quiere tomar, quiere acabar con los villanos y su mentor, sí, su mentor, tranquilos, vamos a hablar de eso. Tony Stark les da las recomendaciones de que viva su vida, de que disfrute, de que esté tranquilo, que no se meta en problemas. Problemas que vive como un adolescente normal dentro de la escuela, con el baile, vemos que es un perdedor total como casi siempre ha caracterizado al personaje de Peter Parker, lo estamos viendo aquí con obviamente las variaciones que han hecho con el cast entre todos los chicos que van a ser el grupo de amigos del personaje. Vemos también a los nuevos villanos que son el buitre y Shocker, que me parece genial que al fin hayan cambiado la línea entre tantos villanos de Spider-Man que hay, al fin hayan involucrado a nuevos personajes. Y en este caso yo sí le doy bastante fe a que Michael Keaton lo va a hacer súper bien en el personaje del buitre y espero que este villano sea representativo dentro de todo lo que se refiere al universo cinematográfico de Marvel. Más que nada hay que se note que sea un villano porque ciertamente creo que el único villano que nos ha llegado entre todas las películas de Marvel hasta la fecha ha sido Loki. Y hay que ver, yo creo que la interpretación que va a hacer Michael Keaton le doy mucha fe y espero de que pueda hacer lo mejor para que el buitre en verdad sea un gran villano y un respetado villano del universo cinematográfico de Marvel en esta nueva película de Spider-Man Homecoming. El traje, increíble, tiene muchos detalles al traje del buitre de Ultimate Spider-Man recordando un poco la serie animada que está andando en Disney Channel. Me parece genial, súper bueno, muy bueno, me gustó muchísimo. El personaje de Shocker también me parece chévere como lo están presentando. Yo creo que van a estar a la altura las escenas que vayan a tener tanto de pelea como la interacción con los personajes. Dos villanos clásicos de Spider-Man al fin involucrados en esta nueva película. Bueno, hablando de la historia en general, como les dije, Peter Parker tiene la idea de apoyar como superhéroe, de tratar de salvar al mundo con esta idea pero obviamente Tony Stark como que lo aconseja a que mejor viva su vida normal y ese es el choque emocional que va a tener Peter Parker durante el transcurso de toda la película. Bueno, entre qué hacer, vivir como adolescente o ser más superhéroe y ser cada día más Spider-Man para poder ayudar a la humanidad. Y aquí es donde mucha gente puede estar un poco desilusionada o enojada o como lo quieran poner por la presencia de Robert Downey Jr. dentro de esta película de Spider-Man. Primero debemos recordar que no es la primera vez que Spider-Man tiene alguna relación con Tony Stark porque ya ha pasado en ocasiones dentro del cómic y también en las series animadas, ¿no? Si es verdad que en este caso, en la historia del universo cinematográfico de Marvel lo están haciendo un poco más allegado a Tony Stark de tal manera que se ha transformado él en un mentor de Peter Parker. Tanto así que le dio su traje y le está dando todos los consejos para que pueda ser un superhéroe y ser un backup, un respaldo de los Vengadores, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente está haciendo Tony Stark en la película de Spider-Man. Y yo creo que no hay... o sea, sí es un poco chocante, ¿no? Puede ser que no es un poquito del hecho de que otra vez Tony Stark en una película, que Iron Man 7, cuántas veces vas a aparecer, etcétera, etcétera. Pero tomemos en cuenta primero que Spider-Man es un ícono y es muy complicado de que vaya a ser opacado con la presencia de Tony Stark. Por más Tony Stark que haya, igual el personaje principal y a quien le vamos a prestar mucha más atención es Spider-Man. El ejemplo más claro fue Civil War porque todos estuvimos esperando a que él aparezca para que disfrutemos de esos pocos minutos que estuvo presente, pero lo disfrutamos y fue lo más esperado de toda la película. Y en este caso no va a ser para menos, ¿no? O sea, es una película de Spider-Man. Obviamente esperamos de que él salga adelante y que no sea opacado por la presencia de Tony Stark en esta película. Vamos a ver hartísimas referencias de los Vengadores. Se ve que va a estar en la torre de los Vengadores, van a estar hablando del tema de los Vengadores, van a aparecer imágenes de Civil War y todos los detalles que ya ha vivido Peter Parker y que estará viviendo en relación con este grupo de superhéroes. Y eso es para que no se pierda el hilo de que él va a aparecer más adelante en las películas del universo cinematográfico de Marvel. La gente que está un poco enojada por esto porque dice que no ha parecido al cómic, que esto, esto, esto... Yo estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, la manera como lo está presentando el universo cinematográfico de Marvel da lugar a que vayan a aparecer muchas más cosas adelante. Una de esas es la armadura de Iron Spire, que es el traje que le da Tony Stark a Peter Parker. Entonces, con todo esto de que es un mentor para mí, y yo creo que muchos de ustedes han de estar de acuerdo conmigo, que no hay duda de que hay muchísimos indicios a que esta armadura, la Iron Spire, vayan a aparecer en las próximas películas del universo cinematográfico de Marvel. Yo creo que en Infinity War, fijo, ahí aparece. Entonces, deberíamos estar contentos por ese lado. Así que tranquilos y esperemos, ¿no? Y hay que darle una oportunidad también a la película porque es la primera película de Spider-Man en esta línea de Marvel Studios. Recuerden que está pasando y es un reboot de todo lo que hemos visto en Sony. En este caso vamos a disfrutar de una nueva película con un Spider-Man totalmente diferente, más joven, con problemas de niño, con la emoción de ser superhéroe, y con todos los detalles cómicos que siempre ha tenido el personaje de Spider-Man durante todas las historias de los cómics y series animadas que hemos disfrutado. Así que, atentos que se viene Spider-Man Homecoming, una película espectacular con detalles y detalles y más detalles que vamos a disfrutar muchísimo. Estemos al tanto. Y bueno, como mensaje final, no se olviden, chicos, que de ley vamos a ir a ver esta película, no solamente por Spider-Man, sino también por la tía May. Esa es la realidad de todo. Es más, para eso quería hacer este video. Gracias, tía May, por aparecer un segundo en el tráiler. No me importa, porque por ti voy a ir a ver la película. Así que ahí vamos a estar todos esperando la película de la tía May en vivo para todos ustedes. No mentiras. Bueno, un saludo para toda la gente que ha estado viendo el video del día de hoy. Dejen sus comentarios, compártanlo, suscríbanse y denle like. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.